Muchos perros comondor fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Las historias locales dicen que esto se debió a que cuando los alemanes y luego los rusos invadieron, tuvieron que matar al perro antes de poder capturar una granja o una casa que custodiaba. El comondor es una rara raza de perro originaria de Hungría. Conocido por su personalidad protectora y vigilante, este perro pastor es enorme, pesa más de 100 libras y tiene un pelaje grueso, con estilo tipo rastes, que lo distingue de muchos otros perros. Este abrigo es especialmente ventajoso para proteger a las ovejas, ya que se mezcla perfectamente entre ellas. Esta es la historia del comondor. El comondor se documentó por primera vez a principios del siglo XVII, pero lo más probable es que existiera mucho antes. Descendiendo de los perros pastores rusos, se sospecha que habían estado cuidando rebaños húngaros de varios animales durante siglos. Parece que fueron traídos al país de Hungría por un grupo de personas conocidas como los comanos. Los comanos eran un grupo de habla turca originarios de China. Trajeron a estos perros con ellos cuando huyeron de los viciosos mongoles hacia Rusia en el siglo XIII. Es del nombre kumen que la raza recibe su nombre. Ganó popularidad como perro de pastoreo debido a sus impresionantes habilidades de vigilancia y obtuvo un favor especial entre los criadores de ovejas. El pelaje fibroso, grueso y blanco de la raza los ayuda a mezclarse excelentemente bien con las ovejas. Su pelaje también los ayuda a protegerse de los posibles ataques. En la década de 1930, estos perros comenzaron a aparecer fuera de su Hungría natal. Primero registrado en Alemania, luego ganó popularidad en toda Europa y después en los Estados Unidos. Esta raza, junto con muchas otras razas de perros, enfrentó un futuro incierto durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Los criadores que favorecían al comundor apenas mantuvieron viva la raza durante los turbulentos años. La raza sigue siendo rara y algo desconocida, ya que la población no es muy alta. Después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, la raza comenzó a aumentar su número una vez más en los Estados Unidos. En la década de 1960, volvieron a alcanzar su máximo de población anterior. En la década de 1970, se hicieron populares en Francia. Hoy en día, sus habilidades de protección de rebaños disminuyeron en demanda, lo que llevó a su estado actual de ser más un perro de compañía. Pero la raza todavía tiene muchas ocupaciones en todo el mundo, que van más allá del pastoreo. Actividades como tirar de trineos, rescates acuáticos y vigilancia de propiedades son las formas en que la mayoría de los perros pastores húngaros pasan su tiempo hoy en día. El comundor fue reconocido oficialmente por el American Kennel Club en 1937. Hoy en día ocupa el puesto 162 en popularidad en los Estados Unidos. Su temperamento lo obliga a pasar la mayor parte de su tiempo sentado y viendo pasar a la gente. Esto es natural dado sus instintos protectores como perro guardián, ya que estar bajo vigilancia constante puede volverse un poco incómodo. Los perros pastores húngaros se consideran perros vocales, ya que tienen un ladrido casi tan grande como su tamaño. Criados para alertar por cualquier cosa, los perros pastores húngaros no deberían vivir en lugares de alta densidad de población, ya que solo les da más cosas para ladrar. Estos perros pueden cuidar más que solo ovejas. Tienen la reputación de ser demasiado defensivos con sus dueños, lo que los hace caer en la lista de perros con los que no te gustaría jugar, ya que pueden volverse agresivos cuando se trata de extraños, tanto humanos como caninos. Algunos perros son bastante amigables con otros perros y humanos. Desafortunadamente, el perro comondor no es uno de ellos. Se ha descubierto que estos perros son un desafío total cuando se trata de coexistir con otros animales, especialmente con otros perros. El pastor húngaro no es un perro ideal cuando se trata de compartir la casa con otros caninos. Eso sí, el pastor húngaro es una raza de perro inteligente, pero también se sabe que son bastante tercos, lo que dificulta el entrenamiento. El propietario debe ser una persona muy firme con él. Sin un dueño experimentado, el perro puede volverse desatento, desobediente y poco dispuesto a aprender. Solo maduran por completo alrededor de los tres años, y a menudo deben ser llevados a clases de obediencia. Al ser una raza de trabajo, estos perros estarán más felices cuando estén haciendo su trabajo. Esta mentalidad puede ser difícil de saciar y dificulta tenerlos como una mascota. Los perros pastores húngaros tampoco son demasiado enérgicos. Pueden aumentar de peso con simplemente estar recostados. Darles algún tipo de tarea puede mantenerlos felices y más fuertes, así como prevenir el aumento de peso y posibles enfermedades. La socialización temprana puede ayudarlos a no incomodarse con la presencia de otros animales, más específicamente con otros perros. En general es una raza de perro cariñosa. Son buenas mascotas para la familia, aunque no sería una buena idea tenerlos cerca de los niños, dado su tamaño. Una vez que están completamente maduros, pueden convertirse en un compañero tranquilo y leal. Cuando se trata de seguridad, ya debes saber que fueron criados para ser guardias de manada. Estos perros han estado protegiendo durante siglos. Casi casi podría decirse que es lo que mejor hacen. Los dueños de esta raza siempre sentirán la mirada cautelosa de su perro. El comondor también suele vigilar alrededor de la casa por la noche, patrullando en busca de cualquier cosa fuera de lo común. Dado su inmenso tamaño, es una fuerza a tener en cuenta. Este perro a menudo derribará a los intrusos y los mantendrá sometidos hasta que su amo llegue para manejar la situación. Aunque esto es útil cuando se trata de protección, el propietario debe asegurarse de que su perro tenga la capacidad de distinguir a un amigo de un enemigo, o de lo contrario, puede percibir a todos los extraños como amenazas. Junto a su tamaño lo acompaña el alto tono de sus ladridos. Estos perros son especialmente ruidosos para alertar a sus dueños de la presencia de un intruso. Es por eso que se recomienda la exposición temprana a diferentes cosas que puedan ayudarlos a familiarizarse con su entorno. Esto para evitar que ladren por cualquier cosita. Si el posible propietario o su vecino son sensibles a los ruidos fuertes para preservar su cordura, no obtenga un comondor. Otro dato curioso es que la raza comondor ha sido declarada uno de los tesoros nacionales de Hungría para ser preservada y protegida de modificaciones. Esta fue la historia de los perros comondor.